Los malos son los que te quieren sacar algo a ti. Aparta, hijo, que pasa el talgo. Vázquez invitó 40 años de su vida en crear su leyenda. Lo que le hacía realmente único respecto a los dibujantes de su generación es que él un día decidió dibujar lo que le pasaba en la vida. La película, yo estoy diciendo, yo lo pienso realmente, que no es una película sobre la vida de Vázquez, no sobre su leyenda. Yo no era quien para tirarla al suelo cuando él, desde su vida, la creó como una obra de arte. Queremos una habitación de matrimonio. Libro de familia. Este es de familia numerosa. La suite diplomática. Me costa bastant buscar el punt de la comedia. No em sentia molt preparada per fer comedia, tampoc volia fer comedia. Llavors, sense voler, a poc a poc va anar sortint una mica un personatge com si sortís també d'una vigneta, no? Era una mica de cómic. Diez páginas de Lala en una sola sentada. Es que es un gran aniversario. ¿Ha visto? Está en blanco. Solo ha dibujado a las esquinas. Crec que es un petit homenatge, també, a l'editorial Bruguera en sí, al Vázquez, a l'Iváñez. Crec que explica bastant bé, sobretot, el carisma. Crec que el Santiago Segura està impressionant en aquest paper i dona tot aquest carisma que fa que entengui que tothom estigués tan entregat a aquella persona. Yo a Vázquez utilizo como un espejo. Es una vida más grande que la vida, una vida espectacular, en la que el espectador reflexiona sobre la suya misma. ¿Qué precio debería pagar si... Porque Vázquez pagó un precio muy alto por vivir con una aventura, por rebelarme, por ser desobediente, por hacer lo que yo creo que tengo que hacer en cada momento, por no tener responsabilidades? Disimula, disimula. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Oiga! ¡Alto! 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 ¡Alto!